Por eso es que nosotras estamos aquí en pie de lucha para poner una demanda penal a este señor por estos hechos violentos que hizo. Señora Jacqueline Castillo, usted es una de las madres de esas más de 6.000 víctimas que dejaron los falsos positivos en Colombia. El representante a la Cámara, Miguel Polopolo, con lo que sucedió ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes en el Congreso, dijo que ustedes lo habían agredido. En realidad, tenemos que entender que hace 16 años, cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes en bolsas negras de basura, es lo mismo que hizo este señor ahora con las botas que expusimos allí, donde cada bota representa a uno de estos seres queridos. Entonces podemos entender el dolor y la rabia, la indignación que había en ese momento cuando entramos a la plenaria y encontramos a este señor, ella le dio un manazo, pero de ahí no pasó más nada porque la quitaron del lado de él. Él no puede decir que lo agredió, eso es falso y es mentira. Precisamente, señora Jacqueline, usted nos lo está diciendo, un hecho que ha generado consternación y rechazo a través de las redes sociales y en todo el país, porque un representante a la Cámara coge estas obras, estas botas, en las que ustedes le hacen homenaje a sus hijos, a estas víctimas de los falsos positivos, y él las deposita en la basura. Así es, y realmente fui luego a contar las botas que nosotros habíamos dejado ahí en el Congreso en exhibición y faltan botas, por eso es que nosotras estamos aquí en pie de lucha para poner una demanda penal a este señor por estos hechos violentos que hizo, que no solamente nos ha vuelto a rectimizar, sino también está acabando con el arte de los artistas plásticos que han intervenido, estas botas que ha sido a nivel nacional, a nivel internacional, que ellos se han pronunciado también con el dolor y la indignación que esto generó. Así que seguiremos adelante con esta demanda que le vamos a poner a este señor. Pedía al representante Miguel Polo Polo que le mostraran ustedes la lista de esos más de seis mil, no recuerdo, seis mil cuatrocientos dos. Ajá, fue el número que ha dado la JEP, ¿no?, de las víctimas de los falsos positivos, y él pedía que se la mostraran. Yo ahí en ese momento cuando tomé la palabra también se lo dije, y a todos estos incrédulos que todavía hay hoy por hoy negando esta cifra, y sí, él tiene razón, no son seis mil cuatrocientos dos, son muchos más. El trabajo investigativo que lleva la JEP son más de quince mil los falsos positivos en Colombia. Y también le dije, sí, si ellos están tan interesados en ver toda esta documentación, es una recopilación que se hizo entre Fiscalía, la Corporación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la investigación que hizo la JEP. Es una sumatoria de todos los datos que ellos tienen, por eso ellos emitieron esas cifras, esos seis mil cuatrocientos dos casos documentados, y que para tranquilidad de todos, prontamente se iniciarán las obras donde se va a construir el Parque Memorial, que tendrá ese nombre, más de seis mil razones para no olvidar, más de seis mil cuatrocientos dos razones para no olvidar, y allí van a estar plasmados todos los nombres de las víctimas, para que todos estos incrédulos puedan descansar. Señora Yaclene Castillo, usted que ha sido víctima, por supuesto, de esta tragedia que tuvo Colombia, los falsos positivos, más de seis mil cuatrocientas víctimas, es que solo una víctima ya tiene que generar rechazo y alerta en la sociedad. Así es, claro, es que no nos basemos en esa cifra, así hubiesen sido uno, diez, veinte, son cárceles de Estado, y nosotras seguiremos en pie de esta lucha hasta que la vida nos alcance, porque hasta este momento no ha habido condenas, no ha habido sanciones, no ha habido ninguna sanción a estos militares que cometieron estos casos. El senador Iván Cepeda ha dicho que va a interponer una investigación, o que va a buscar una investigación, por supuesto, disciplinaria en el Congreso de la República, la va a adelantar para que sea investigado el representante a la Cámara, Miguel Polopolo, por este hecho que tuvo ayer en el Congreso de la República, y me dice usted también que lo van a demandar a través de la Fiscalía General de la Nación. Claro que sí, y nos unimos con varios senadores que nos apoyan, y entre todos vamos a firmar esa demanda. Luego de lo sucedido ayer, y de que el representante Miguel Polopolo, pues pasa esto en la plenaria que viene después, ¿qué pasa con usted que está ahí en ese momento? Bueno, nosotros seguiremos exigiendo que él devuelva esas botas que tiró a la basura, y que seguiremos haciendo este gran trabajo. Hay varias iniciativas de volver a convocar a los artistas plásticos, de hacer una convocatoria para llenar esa plaza de Bolívar con botas, o las personas que lleguen se pongan los zapatos al revés, y mostremos la dimensión de estos crímenes que se cometieron. En este momento usted no sabe dónde están estas botas que el representante Miguel Poloporo tiró a la basura? No, no sabemos. Estarán allá en la basura. Que así se lo expresé a él, no con las palabras, pero le dije, allá es donde usted debe estar, donde usted tiró las botas. ¿Cómo recibe usted también ese apoyo que ha tenido por parte de diferentes congresistas que han rechazado, por supuesto, este acto que tuvo el representante a la Cámara, Miguel Polopolo? Agradecemos todo el apoyo que nos han brindado desde colegios, desde universidades, desde los congresistas, desde senadores, desde todos ustedes, el periodismo que nunca nos han abandonado, nos siguen permitiendo hacer visibles estos hechos. ¿Qué le dice a usted este hecho que ha hecho el representante a la Cámara cuando toma estas botas precisamente y las tira a la basura? Botas que representan esas más de 6.000 víctimas de los falsos positivos. Es muy triste saber que personas de esta calidad no se estén representando en el Estado. Muy lamentable. Personas que generan odio, que generan hechos bochornosos de esta manera, que siguen revictimizando a las víctimas, no deberían estarnos representando. Dice el representante Miguel Polopolo que él es el representante de las negritudes. ¿Saca mucho pecho por eso? No, en realidad que ni siquiera las mismas personas que representan su raza están de acuerdo con él. ¿Qué viene ahora, señora Jacqueline Castillo? ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Hoy me estoy desplazando a donde nos van a enviar las botas. Vamos a tener un encuentro con los artistas que están dispuestos a revisarlas para poder tener evidencias y poder erradicar esas demandas. ¿Qué le dice usted al representante Miguel Polopolo si hoy se lo encontrara nuevamente de frente? Tendría que decirle que estamos aquí esperando unas disculpas. No es una persona digna de estar allí representando un país. ¿Se tiene que retratar por lo que hizo el representante de la Cámara Miguel Polopolo? Totalmente. ¿Cuál es el llamado precisamente a las autoridades? El llamado a este presidente de cambio es que hayan sanciones disciplinarias a esta persona que causó estos hechos tan lamentables. Más de 6.000 víctimas de los falsos positivos que buscan ustedes, por supuesto, que el país no olvide. Sí, en realidad, volvemos a decirlo, son más de 6.402 jóvenes que fueron miserablemente presentados como dados de baja en combate para dar excelentes resultados y decir que se estaba ganando la guerra. Que los hicieron pasar como guerrilleros para recordarle un poco a las nuevas generaciones. Así es, sí. Bueno, señora Jacqueline, pues esperamos, por supuesto, que ustedes continúen con esta lucha y estaremos atentos a esta investigación que puedan abrir las autoridades al representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polopolo, por este acto que tuvo ayer con ustedes. Las madres conocidas popularmente por las madres de las víctimas de Soacha, víctimas de los llamados falsos positivos, más de 6.400 víctimas de falsos positivos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio.